Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? 8 y poco de la mañana, estamos en Pamplona y así es como arranca mi día que hoy me he quedado aquí a dormir y ahora toca ir para Vitoria ahí en Vitoria es donde está estudiando mi chica, así que vamos para allí a ver si después de ya más de una semana, dos no sé, hace mucho tiempo que no la veo y la verdad es que hay ganas así que vamos para el autobús y a continuar el día Bueno, pues ya pues ya estamos en Vitoria, ya habéis visto que cuando estábamos viendo para aquí yo ya estaba asustado porque se ha puesto a animar de una manera que incluso ha llegado a blanquear la carretera no sé si he podido grabarlo con esta cámara pero al menos en mi Instagram y en el story sí que he ido poniendo cosillas así que nada, ahora me voy al hospital de Chagorichu que es donde está estudiando Andrea que hace medicina, a ver si la veo y luego nos vamos ya para casa Bueno, que sepáis que acabo de decidir cuál va a ser el título de este vídeo, ya lo habéis visto, vengo al norte y pasa esto y ahora quiero Andrea que le haga una foto tú me dices ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Que la vas a subir? Resulta que me voy a hacer estudiante de medicina No voy a hacer estoy en la facultad de medicina y estoy empujando muchísimo o sea, es muy preocupante el daño el daño directo del ADN celular es muy preocupante si queréis os lo explico en otro vídeo pero os lo explico, ¿vale? recordaros, ADN celular preocupante primera causa de mortalidad dentro del desconocimiento este que está aquí parece el enterrador pues soy yo y estoy triste porque ha empezado a llover por lo cual la nieve se va a derretir y ya veis que ya ha quedado pues muy poquito me toca haber salido por ahí a algún parque o algo para echar unas bolas y tal pues me voy a tener que joder entonces ahora no sé a dónde me lleva esta señora que vamos a comer ¿a qué hora vamos a comer, Andrea? ¿a qué hora vamos a comer, Andrea? vamos a comer súper tarde no sé si por en algún sitio no sé, ¿qué hora es? ¿las 3? ¿qué son? las 3 bueno a las 3 y media a las 3 y media vamos a comer así que nada ¿y qué plan hay para hoy? estudiar estudiar cine cine y comprar una tostadora una tostadora pues nada vamos que además hemos pedido comida en el chino teníamos ganas de cocinar y hemos pedido comida en el chino así para ser fiel a los principios de uno esto es una cosa que normalmente me pasa mucho y es que yo vengo en plan con mi outfit del chico que vive en el Mediterráneo ¿sabes? así con unas zapatillas de normal con un jersecito y bueno, aquí sí que llevo más capas pero voy en plan así y claro luego vienes al País Vasco y te encuentras con nieve con lluvia y pues os podéis imaginar como tengo los pies de calaos ¿no? me ha hecho Andrea y venía con Andrea y me ha hecho meterme por un parque que parecía eso la piscina municipal del pueblo así que esta va a ser Andrea Andrea me ha pillado Andrea esto es el puto gafe yo que iba a hacer aquí el vídeo para gracia y tal pues nada ya no tiene gracia así que vamos a cortar a ver si le damos a ver si le damos uuuy casi estoy triste porque lleva toda la tarde lloviendo y ya se ha derretido la nieve ya no hay nieve no sé resulta que lo que os he dicho antes que me ha metido por en medio de un parque bueno en verdad es un campo de fútbol no se ve mucho Andrés me ha metido por aquí y esto más que un campo de fútbol parecía una piscina municipal bueno ya os digo que tengo que acabar unas cosas de trabajo de Gordon Singh que estamos haciendo unas propuestas para nuevos clientes y todo eso y luego pues habrá que cumplir aquí con la parienta porque así como con arte de magia bueno chicos pues de esta manera voy a despedir ya el vídeo de hoy porque más allá de acabar lo que tengo que hacer luego tengo que ir al cine de aquí con la parienta que habrá que cumplir que está ahí detrás y algo que no quiere salir porque se me ve las cintas que tiene con la bata pero bueno de esta manera voy a despedir el vídeo de hoy nos vemos en el próximo y mientras tanto a disfrutar chavales